Familia, los saluda nuevamente Lautaro Girard, CEO de la organización Mente Maestra. Transmitimos hoy para explicar el porcentaje total que nos brinda la empresa sobre su facturación. Comprendemos que al Network Marketing yo le doy a una empresa X cantidad de dinero y la empresa me da un porcentual de comisión sobre su ganancia. Entonces, en 100 personas lo que vamos a analizar es, en 100 personas, ¿cuánto se nos paga? Ya dijimos, 100 personas activas un mes, 10.000 dólares. 100 personas dividido 14, calculando que estas personas adquirieron el paquete más económico que es el de 3.20, 100 dividido 14 nos da 7.000, que significa 7 bonos de 1.000 dólares. Ahora, vamos a identificar que fueron solo de estos 100, 10 directos, que yo solamente metí 10 directos. Ahora, a 10 dólares de residual por directo, 10 por 10 son 100 dólares. Ahora, los otros 90, las otras 90 personas de estas 100 son indirectos. Entonces, vamos a calcular el residual más bajo, que es de 2 dólares. 2 por 90, 180 dólares. Ahora, si nos pagan 15 dólares por directo por única vez, en 10 directos, dijimos son 150 dólares. Si nos pagan 10 dólares por cada indirecto por única vez, en 90 indirectos son 900 dólares. Y a eso vamos a sumarle que, por lo menos, la mitad de nuestros directos, o sea, 5 personas ganaron su bono de 1.000. Entonces, si nos van a pagar el 10% de ese bono, serían 100. 100 por 5, 500 dólares. Entonces, si sumamos entre todos los bonos que nos da la empresa, es un total de 18.830 dólares de ganancia. Ahora, el capital que ingresamos a la empresa, o sea, 100 personas a 3.20, son 32.000 dólares. El total de la empresa, dijimos 32.000 dólares, 100% del capital que se le ingresó a la empresa. Si a nosotros de esto nos pagan 18.830 dólares, es un porcentaje del 58.84%. ¿Qué significa? Que la empresa nos está brindando casi el 60% total de su facturación. Esto, familia, no existe en ninguna empresa en el mundo externamente a Search. Entonces, podemos analizar que nos estamos llevando más de la mitad del total de la empresa. Entonces, hoy, este es el foco. Aquí, sus esfuerzos están siendo bien utilizados. Y es cuestión de comprender estos números para poder duplicarlos y desarrollar nuestro negocio con confianza. ¿Sí? Teniendo entendimiento de que es el mejor plan de compensación del mercado. ¡Juéimos! ¡Bien! 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 ¡Bien!